Buenos días a todos. En primer término me presento. Soy Elvira Tejada, soy la fiscal de sala coordinadora contra la criminalidad informática y pues tengo que mandar a la compañía de esta mesa, yo con Antonio Rodríguez Alvarez de Sotomayor, que es el teniente coronel responsable jefe del grupo de delitos telemáticos de la Unión Centrooperativa de la Guardia Civil y por José Manuel Rodríguez, el director general de la CEDEFAP, de la CEDEFAP, de la CEDEFAP y de la Tería. Un informe correspondiente al año pasado elaborado por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenimiento, según el cual el perjuicio causado al Estado español en el año 2017 como consecuencia de la actividad cilícita en la red contra la propiedad intelectual ascendió a 575 millones de euros, lo cual es una cantidad desde luego nada desdeñada. Se decidió iniciar investigaciones al objeto de bloquear y retirar aquellas páginas web que proliferan a través de Internet con contenidos de propiedad intelectual y derechos de autor. Hemos ido dividiendo nuestra actuación en diferentes fases. La primera fase la llamamos cascada. Hemos llegado a acordar un sistema que no solamente nos permite el bloqueo de las páginas web, sino los intentos de replicar los contenidos. Cerramos 27 webs, diferentes webs con contenidos, sobre todo torrent, divx.total, subtorrent, todo cd. Y en una segunda fase y tercera fase hemos hecho Colmillo Blanco y Demon. En Colmillo Blanco hemos bloqueado 7 páginas web, pueden ser una de las más famosas series Blanco o Bajui, y detenido responsable de dichas páginas web. En la fase de Descargas Mix hemos bloqueado 15 páginas web, y ahí hemos detenido a dos de sus responsables y a un tercero en Argentina. Ellos hacen también un uso ilícito de la publicidad digital, que les van a meter en un carrusel de publicidad, con grandes botones de descarga, y donde no me dejan salir, y estoy de página web en página web en página web en página web, moviéndome por multitud de sitios y al final no bajo nada. O bajo un archivo que acaba en .exe. Acaban de aparecer las criptodivisas. Tengo la posibilidad de coger y 60.000 visitas, hacer que sus ordenadores minen y generen criptodivisas que me voy a quedar yo. Son ellos dos o tres, por ejemplo, el de Descargas Mix, eran tres personas para mantener la página web, y entre ellos además se asignaban roles diferentes con perfiles diferentes. Y el sector más afectado son los mayores. Son uno de los principales focos que este tipo de delincuencia busca.